Pero mira, Aristóteles, en el siglo V a.C., en sus escritos explica por qué la tierra es esférica. Y da varias razones. Dice, cuando un barco desaparece del puerto, lo primero que desaparece es el casco. Y lo último que desaparece son las velas. El barco como que se hunde en el mar. Si la tierra fuera plana, el mar sería plano. Y entonces debería achicarse, achicarse el barco. Si la tierra fuera plana, el mar sería plano. Y entonces debería achicarse, achicarse el barco. Si la tierra fuera plana, el mar sería plano. Y entonces debería achicarse, achicarse el barco. Y entonces debería achicarse, achicarse el barco. Y entonces debería achicarse, achicarse el barco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Scientific research and engineering research.